En esta oportunidad vamos a cambiar el trapecio del Chevrolet Aveo, el trapecio Quijada, no se como le llamo, porque estos jeves, estos bujes se malogran rápido, la verdad que estos los puestos vienen así, la verdad que son muy malos, se malogran rápido, tenemos que cambiarle esto, vamos a sacar la llanta, asegúrenla bien, que está bien asegurada y luego vamos a tener que sacar, para sacar el trapecio vamos a tener que sacar este perno, que es una llave 17, el de acá también que es una llave 17, y la parte de acá, esta de acá, que sería una llave 19, así que si no tienen esas llaves, consiganlas, con dados, en caso de que es llave, acá con dados sería mejor, y de acá, si es dado con palanca, porque estos son bien apretados, y puede que el rack se me logre, no se, pero ya, ahí ven como le saca, sacan esos y listo, y este que va acá, a este a la hora de sacar el perno, le que baje y salga, nada más eso es lo que tiene que hacer, ahora vamos a proceder a ponerlo, aquí yo ya le he cambiado el buje, este es un buje hechizo, hecho a mano, pero la verdad esta muy bien hecho, esta muy duro, que va a durar mucho tiempo, y aquel que viene, es como les enseñé anteriormente, es, es muy malo, en realidad es muy malo, un drone y un año, creo que, y las pistas de Piura están una mierda, por eso es que se me va a durar muy rápido, está la suspensión, y seguimos un rato con el video. chicos, ya, ya, logré poner el trapecio, realmente este ha sido un poco difícil ponerlo, pero, nada es imposible, eh, también lo logré poner acá, faltando más, eh, aquí, el pernar, y acá también, acá también ya está puesto, se me van a poner el perno, y vamos a ver como queda, en un ratito, chicos, ya quedó, ya está puesta el trapecio, con la quijada, como le quieren llamar, ya está ya puesto, hay que apretar bien, no hay que jugarnos con eso, porque, esto es muy importante, y hasta acá también, ahí está, y ahorita ya no se mueve, esto tiene que estar bien duro, ya no se mueve, y ya está bien, ahora vamos a proceder al otro lado, que sería lo mismo, y aquí estaría dejando el video, eh, nada más, comenta y comparte.